La verdad es que estamos contentos porque el equipo ha sacado adelante un partido muy difícil, por lo cual Río Negro solamente tenía opción de venir a ganar. Éramos conscientes de eso, pero también éramos conscientes de que ganando poníamos de primero, entonces hoy los fuimos manejando y los sacamos adelante. Fue un ventilador usted por banda izquierda hoy, ¿no? Trato de dar lo mejor de mí siempre al máximo, nunca me abro una gota de sudor, y gracias a Dios están dando las cosas. Y Néstor Osa, ser líderes del fútbol colombiano a esta altura, ¿qué le dice? Porque es una realidad. Bueno, sí, es una realidad, pero este equipo está tranquilo, profesor de la tierra, sabemos que queda mucha tela por cortar y seguiremos trabajando para mejorar.